De Oxxo, poseído, se cree iluminado. Sí, pero estos personajes son muy peligrosos. Si tú lees bien su discurso desde el punto de vista psiquiátrico, porque ahí no lo puedes analizar políticamente a él, tienes que analizar psiquiátricamente, y está incitando al mami sigue. Entonces, ¿tú crees que se va a atentar el corazón en promover un atentado contra el presidente López Obrador? Sería muy ingenuo no creerlo. Yo creo que así como Andrés Manuel se ha movido muy bien a la defensiva, digo, a la ofensiva, sí le veo en su ajedrez, carencias en su defensiva, porque se está volviendo un tiro al blanco que no viene al caso. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de Tablero Político, el canal de nuestra querida amiga y compañera Sharon Salgado. Y ahora sí, pasando a la información, resulta que el doctor Alfredo Jalife nos habla de la situación tan terrible que se está viviendo en nuestro México y que se va a seguir viviendo en nuestro México si no se hace algo por frenar a estos golpistas. Y es que después de todas sus pronunciaciones, después de los mensajes ocultos que han venido presentando estos golpistas, el doctor Alfredo Jalife ya reveló el plan verdadero y absoluto para liquidar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver la siguiente información. Los involucrados en el caso Lozoya, los que mencioné Lozoya, los que resulten responsables por el tema Odebrecht y todo lo que se está ventilando al respecto, pudieran incendiar el país. Sabemos que es gente que tiene todas las relaciones y todo el dinero. Alfredo Jalife. Mira, el país ya está incendiado, mi querido Emanuel, lo estás viendo. Lo que ves es que ha ido en un proceso de escalada. La declaración de Felipe Calderón, va en ese sentido de la escalada, ya incitando una rebelión. Todo este grupo de frena, que aunque sean muy marginales, ya ves su líder, que es un caso psiquiátrico, donde pide hasta linchar mujeres y últimamente es un caso, es un mercader mercachifle de Oxxo, poseído, se cree iluminado. Sí, pero estos personajes son muy peligrosos. Si tú lees bien su discurso desde el punto de vista psiquiátrico, porque ahí no lo puedes analizar políticamente a él, tienes que analizar psiquiátricamente, y está incitando al mami sigue, incluso con una bandera religiosa muy peligrosa, que tú sabes en México, con lo de los cristeros y todo lo que hemos vivido, pues se vuelve más impactante. Yo creo que sí existen, hay que tenerlo en el radar. Yo a veces siento que el presidente es un poco, diría yo, negligente en lo que se refiere a su cuidado personal de seguridad, que sí lo tiene, pero tiene que ser más estricto. Por ejemplo, es estar viajando en vuelos comerciales, es muy peligroso, y al pelón osuna, ¿te acuerdas, no? para matar al papá de Madrazo, es un caso que ustedes conocen, el mismo Madrazo, lo digo en tu programa, contigo, se lo echaron en el avión. Oye, aquí no estás jugando, es muy peligroso. Yo creo que esas, ya ves que le han ahí lanzado de que puede ser el nuevo Madero, puede surgir un zihadista. Tú ves los discursos del de Coparmex, Gustavo de Hoyos Negros, es un discurso magnicida, golpista. No lo habíamos tenido eso en México. Ya nosotros fuimos oposición, yo también había sido la oposición, creo que hasta ahora sigo siendo la oposición, entonces te digo todo. Porque hay un sector jacobino, trasnochado, caribeño, hay raro, donde abundan dominicanos y guatemaltecos, de Morena, que bueno, casi me ven como peor que Satanás, ¿no? Cuando, yo nunca los vi cuando cofundamos Morena, y lo peor, nunca los vi defendiendo al petróleo, como yo lo hice en el Senado de la República. Es decir, ya nos vamos a historiales, vámonos a cosas duras, Datos duros. Entonces, puede haber zihadistas de Javier Lozano, tú lees su discurso. Y mira, no lo digo por denostarlo, yo conozco bien a su exmujer y a su exsuegro, que era íntimo amigo mío, Ponsanelli, que es golpeador, era golpeador de su esposa y es golpista, tiene las dos características. Calderón es igual, Calderón es golpeador, envió a Margarita dos veces al hospital, presuntamente, me estoy defendiendo, ya sabes, aquí hay que pensar ya legalmente, por desprendimiento de retina y las golpizas que le daba, etcétera. Entonces, un golpeador de esa talla, incluso me dicen quienes lo conocen muy bien, golpeaba a sus padres, entonces, y es golpista. Entonces, ¿tú crees que se va a tentar el corazón en promover un atentado contra el presidente López Obrador? Sería muy ingenuo no creerlo. Yo creo que así, como Andrés Manuel se ha movido muy bien a la defensiva, digo a la ofensiva, sí le veo en su ajedrez, carencias en su defensiva, está volviendo un tiro al blanco que no viene al caso. Es decir, tiene que tener mayor cuidado. Oye, si los jueces que persigían a los grandes delincuentes, lo hemos visto en juicios en varios lugares del mundo, desde Colombia hasta España, a lo que acabamos de ver en un juicio con una magistrada en Estados Unidos, le mataron al hijo, al marido, es decir, hay que tener mucho cuidado, están matando jueces, magistrados, ¿tú crees que se van a tentar el corazón por un caso legal? ¿Tú crees que se van a tentar el corazón cuando estás moviendo el avispero y estás tumbando todo el sistema de criptocracia del país? Yo creo que tiene que tener mucho cuidado el presidente. Ahí sí, es más, ya no es él, ya no es su persona. Imagínate un escenario de un atentado que yo no lo eliminaría, ellos se van a ir con todo, pueden contratar a un yihadista cargado de bombas y por X cantidad y ahí nos vemos, es peligroso. Si tú me preguntas, ¿tú volarías en un vuelo comercial si va el presidente López Obrador? Yo cancelo mi vuelo, yo, a nivel personal. ¿Qué se me está explicando? Se está metiendo, se metió a la caverna del Moloch de ese tamaño, el famoso Moloch que tragaba y deglutía a los niños. Entonces, es un juego muy riesgoso y lo veo a él muy suelto, ojalá que le haga caso por lo menos a sus paisanos. Alguien tiene que hacer caso a alguien, porque es aureola y de, mira, eso es muy bonito, suena muy bien para los medios, para sus seguidores, pero imagínate un vacío de poder de ese tamaño. Y hay que tenerlo en el radar, no es que uno lo quiere. Es más, si tú me preguntas ahora con el asunto de Salinas y de Calderón, pues digo, se va a acabar la oposición en México, hay que crearla, no existe la oposición en México, porque se volvió una oposición irresponsable, nosotros fuimos de la oposición, nunca se nos ocurrió pedir un golpe de Estado, asesinar a Calderón, pero jamás se nos pasó por la cabeza y era muy fácil hacerlo, obviamente, con tantos seguidores, etcétera. Entonces, yo creo que sí, qué bueno que lo sacas a colación y más que nada en el estado natal del presidente, si hay que exigirle, ya hay ni siquiera rogarle, hay que exigirle por el bien de la República, no queremos tener a un segundo Madero. Siempre es interesante platicar contigo, Alfredo Jalife, estoy muy agradecido por esta conversación esta mañana en Telereportaje. Pues esas son las declaraciones del doctor Alfredo Jalife con respecto al peligro que corre el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras siga existiendo. No es malo que exista una oposición, lo que es malo son las conductas altamente agresivas y peligrosas que está teniendo quien hoy es el bloque opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decía Alfredo Jalife que a Gilberto Lozano hay que analizarlo desde un ámbito psiquiátrico no tanto político y evidentemente hay muchos videos hay muchas pruebas en donde Gilberto Lozano ha demostrado que no está bien de sus facultades mentales. Está el video en donde quemó a un Homero Simpson hay imágenes de él posando con una charola y con una cabeza de un Andrés Manuel López Obrador asegurando y diciendo que así es como quiere tener al mandatario al líder de la Cuarta Transformación. pidió explícitamente que se agrediera físicamente a una mujer a una funcionaria a una trabajadora de la CFE y sus seguidores los miembros del Frente Nacional Antihambro del Frena ya se lanzaron físicamente a empujar a patear y golpear a una seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente están mal en sus facultades mentales evidentemente sí son personas de alto peligro y evidentemente Alfredo Jalife tiene toda la razón del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador necesita de mayor protección hacia su seguridad y probablemente o si no es que si no el probable sería muy conveniente que el presidente ya no utilizara los vuelos comerciales si ya ocurrió una vez un atentado aquí en México en contra del padre de Roberto Madrazo en un avión no está descartado que la oposición quiera volver a utilizar una estrategia así sabiendo perfectamente bien cómo se mueve el presidente López Obrador no está descabellado que quieran utilizar de nueva cuenta una estrategia así para causar un daño gigantesco a la República Mexicana. Este es el video en donde se le puede ver a Gilberto Lozano incendiando a un Homero Simpson a los mexicanos que promovamos que esa gente que anda en campaña distrayéndonos con el 2018 cuando no sabemos si va a haber 2017 por favor que usen gasolina que protesten Margarita Zavala tú Ricardo Anaya Emilio Gamboa Mario Fabio Beltrones López Obrador la misma la misma mafia de siempre usen gasolina por favor les pido que hagan una protesta que le va a servir mucho a los mexicanos por favor rociense gasolina y préndansela prendan la gasolina quémense quémense por favor quémense ustedes no nos sirven para nada no han hecho absolutamente nada todos los candidatos a ser empleados en Los Pinos les pido hagan una protesta una protesta magistral si López Obrador quémate por favor pibu hagan una protesta y acá está el video ya lo habíamos presentado aquí en Patria 24 7 en donde Gilberto Lozano llama o invita a agresiones físicas en contra de los trabajadores de la CFE cuando vean un servidor público de la Comisión Federal de Electricidad que no está orientado al cliente que no está orientado al usuario que no está orientado al usuario aporrenlo se vale lincharlos ya una empleada de aquí acaba de tomarle una foto aquí a Gilberto este nada más para que se den cuenta ellos sí pero ellos no tienen el derecho de venir a tomarnos una foto ahorita si la agarran aquí la agarramos y la pinchamos y no la y fueran definitivamente Gilberto Lozano está demostrando que es una persona desquiciada que es una persona de muchísimo peligro que procede aquí pues hacer lo que dijo el doctor Alfredo Jalife suplicarle implorarle o exigirle al presidente Andrés Manuel López Orador que por favor tenga más elementos o tenga elementos para cuidar su seguridad para que no sea él el próximo madero yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes no olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales y